Nicolás Moscardini, bueno, te llevás la segunda competencia del año en una maniobra que salió justa. Sí, la verdad que muy ajustada, me puso a hacer un zapato, muy buena, muy costosa, le doqué una vuelta antes, así que no se puede completar, eso tiene que beneficiar. Bueno, venías intentando ya desde el comienzo de la competencia en un terreno difícil, en una pista que estaba complicada, ¿cómo fue que viste el hueco? ¿Cómo lo encontraste? Sí, muy difícil, sé que venía mucho con el huevo derecho, con el huevo 1 y el cali, intenté variar eso por afuera, es una curva muy difícil, cuando vamos muy fuerte, bueno, la preparé antes, dejé un poco de luz, alcancé la curva 1 y el cali por adentro. ¿Te preocupaba la cercanía de Provence? Porque varias veces intentaste la maniobra, pero tuviste que levantar porque lo tenías a prueba muy cerca. Sí, por el momento cuando intentaba por afuera, me quedaba sin radio y se me venía pequeño. Pusimos la cámara bastante más lenta, pero bueno, cuando pasó la punta, yo puedo volver al ritmo y eso me venía. Es bueno arrancar de esta manera, me imagino, el 2018, después del 2017 también muy bueno, pero que no se pudo terminar de redondear. Sí, el 2017 fue muy bueno, quizás no está contundente, es un mal punto, este año no me quiero mejorar, pero bueno, increíble empezar así, me tenés podido ahorrar la victoria, vamos a encontrar el campeonato, así que bueno, impresionante. Bueno, Nico, felicitaciones por la victoria y gracias por pasar por Mundo Sport. Bueno, muchas gracias. Gracias.